¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¿Qué hacen viendo eso? ¿Por qué no ven Bobo el Constructor, Barney, Mickey Mouse? No veo Bobarach Le da pa' bajo al ritmo del bajo Lo que hablen de ella le importa un carajo ¿Qué? ¡La canción! ¡Es así! ¡No! ¡La canción! ¡Hacía la canción! ¡Mala palabra! ¿Qué? ¡Tú me hiciste! ¡Mala palabra! ¡Hacía la canción! ¡Así es la canción! Chicos quería contarles... ¡Mita! 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 No, yo no, yo no me comí ¡Sí! ¡No, yo no me he comido! ¡Sí! ¡Corté este de cuatro! ¿Cuál? ¡Esto! ¡Ah! ¡No sé! ¡Yo no sé! ¡Mita! 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 ¡No! ¡Yo no me he comido! ¡Sí! ¡No! ¡Makirrojo! ¡Mira mi corte! ¿Qué te has hecho en la cabeza? ¡Me gusta mi corte! ¡No me gusta tu corte! ¿Cómo te vas a hacer esa cosa en la cabeza? ¿Cómo te vas a hacer eso? ¡A mí ya me gusta! ¡Mi opinión no me importa! ¿No te importa mi opinión? ¡Tantas cuinas que te he traído en el mundo! ¡No te importa mi opinión! ¡Nunca más te voy a tener cuina! ¡Nunca más te voy a tener cuina! ¡Oh! ¡No te importa! ¡No te importa! ¿Qué canción es esa? ¿Qué canción es esa? ¡No me moleste! Ya pues, ¿quién la canta? ¿Quién la canta? ¡Mamá! ¿Por qué te has hecho eso? Ya que era piedra y ya boba ¿Acaso tú me has visto? ¡No me meten en vida! ¿No me meten en tu vida? ¡Sí! Mira papito, mientras vivas en mi techo, tú vas a hacer... Hola chicos, el día de hoy le vamos a cantar una canción ¿Qué canción? La vaca Lola La vaca Lola ¿Cómo que bichota? ¿Cómo que bichota? ¡Sí, bichota! No, eso es para grandes Eso es para grandes, yo ¿Tú tan grande? ¡Sí! ¡Sale acá, payaso! ¡Vate, vate acá, payaso! ¡Ya!